Vamos entonces, con energía, Facheco, con energía, ya sabes. Ya estamos alegres. ¿Está agarro? Sí. ¿Micro? ¿Abierto? ¿Micro abierto? Preguntas y tenés, si escuchan bien. Hola, ¿qué tal? Primero que nada quería saber si me escuchan bien, si me ven bien, lógicamente, para poder empezar. Vamos a dar unos segundos, como siempre, para poder empezar la transmisión de hoy. Estamos en simultáneo por Facebook y YouTube. Recuerden, las redes de La Cocina TV. Voy a esperar unos segundos para poder hacer mi introducción. Como este es un programa en vivo, quiero que se conecten unas cuantas personas para poder hablar. Estamos esperando la conexión. Ya estamos al aire, ¿verdad? ¿Hay algún comentario? Yo todavía no tengo mis pantallas acá encendidas, pero quería saber si ya hay personas que me escuchan y me ven. Ya hay 23 conectados en Facebook. Perfecto. Facebook siempre ahí con la delantera. Ya hay 23 personas conectadas. Ah, también había algo diferente. Es esta luz. ¿Cómo está? Todo bien. Me dicen que todo bien, entonces. ¿Se escucha y se ve bien? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Estudio Cocina, desde los estudios de La Cocina TV. Hoy día, después de mes y medio que me ha marcado la producción, regreso yo, Francesco de Santis, aquí a la conducción y poder estar nuevamente con ustedes a través de las redes sociales, en este caso Facebook y YouTube, siempre tratando de acercarnos lo más posible y llevándoles el mejor contenido gastronómico. Un honor y un placer y un gusto volver a estar aquí con ustedes. Como siempre, también decirles que me encanta que estén conectados y que se queden sintonizando desde su celular, desde su computadora, desde su televisión, de donde estén y desde el lugar donde se encuentren, porque no solamente es a nivel Perú, sino a nivel internacional. Pueden vernos y seguro en un momento que tengan mis monitores, donde están los comentarios, voy a poder conversar con ustedes, en vivo y en directo, en simultáneo. Y comentarles que hoy día les traigo una receta casera, hoy es jueves, de Estudio Cocina, donde me pongo un poco más casero, donde me pongo un poco más nostálgico y voy a hacer una de estas recetas que a todos nos encanta, que de repente nuestra abuelita, nuestra mamá o la persona que cocinaba en casa nos hacía cuando teníamos estos recuerdos, estos sabores muy, muy, muy caseros y muy agradables. Y estoy hablando de un asado con purecito de papa y arrocito. Un estofado de asado, el clásico asado de pejerrey, pero a mi manera, con mi estilo, de repente dándoles unos secretos o unos diferentes tips. Un puré de papa súper cremoso, súper aromático, súper rico y un arroz blanco, como nos corresponde a los peruanos que siempre lo comemos. Encantado y feliz de estar aquí con ustedes. Ya tenemos comentarios en Facebook. Me dice Miguel Escudero, me dice Francesco Gusto Verte Nuevo. A ti también, Miguel, gracias por estar conectado. Después de un mes y medio desaparecido de los Estudios Cocina, me tomé unas vacaciones, la producción ya no me llamaba, empezaron a cambiar, hasta que tuve que hablar ahí con la gerencia y decirle, no, eso no es posible y tengo que volver. Así que me llamaron y yo feliz de poder estar acá nuevamente. No, siempre ahí metiéndole su gota de broma y de gracia, pero yo encantado de volver después de un mes y medio a los Estudios de La Cocina TV. Agüero Jenker nos dice, saludos, buena receta, pero hablas más fáciles. Mis recetas creo que son súper fáciles, así que quédate prendido porque eso te va a encantar. Erika nos dice, una delicia para aprender a preparar. Gracias Erika por estar conectada. Wilber, José Preciado, asado de Argentina. El asado de Argentina, no, porque no es como una parrilla, sino es el asado de pejerrey como acá en Perú lo conocemos, a diferencia del que ustedes tienen o de las personas que viven en Argentina, el asado es como hacer una parrilla, ¿no? Acá el asado nosotros es el corte y es la preparación que es más como un estofado de la olla, ¿no? Saludos, muy buenas sus recetas. María Palomino, gracias María por estar conectada. Benjamín Otero nos dice, buenos días, Chef Mancejo, buena receta clásica, receta de casa. Jorge Gamboa, huamaní, saludos desde Ica. Saludos para todo Ica, un abrazo fuerte, Jorge. Saludos de San Juan de Miraflores, qué rico puré con asado. Ahí está, vamos a provocarlos hoy día y hoy. Justo estamos en la hora previa al almuerzo, un par de horitas más y ya almorzamos, unas tres horitas más y ya nos podemos almorzar. Así que si estás cocinando y tienes los mismos ingredientes o tenías planeado hacer esta receta, quédate pegada para que puedas hacerla conmigo en este estudio cocina. Y también comentarles pues que yo acá tengo mi set de ollas que he logrado canjear con unos setapuntos que he podido ver. Estos son setapremios. ¿Dónde los he podido encontrar? Pues nuestro aliado de hoy, Zeta Gas, con un balón de gas que todo el mundo conoce en casa, que todo el mundo puede comprar. Automáticamente comprando nuestro balón de gas, de Zeta Gas, tenemos la oportunidad de tener setapuntos. Y estos setapuntos entrando a la web de www.zetagas.com.pe van a poder ver todo el catálogo de setapremios, como estas ollas maravillosas que voy a utilizar el día de hoy. Y hay una infinidad más de productos que pueden ver para todo tipo. Hogar, de repente uso personal, también en su cocina. Y animarlos a que vayan al catálogo. Y si ustedes son clientes de Zeta Gas, como nosotros que están acostumbrados a ese calor de hogar que nos da Zeta Gas, bienvenidos. Pueden entrar a la web y pueden ver todos los productos que tienen el catálogo Zeta Gas. Bueno, vamos a empezar esta receta porque hemos venido a cocinar y menos hablar. Yo acá tengo ya todo mi mise en place, todos los ingredientes, los voy a ir contando poco a poco. Me pueden seguir escribiendo. De aquí en un ratito voy a seguir nuevamente conversando con ustedes y voy a ir viendo los comentarios. Pero mientras tanto también voy cocinando para no hacer muy larga esta preparación. Por lo primero que voy a comenzar es por el asado. Voy a sacar el asado, el corte de la refrigeradora. Yo acá tengo, se puede ver, ahí me van a ponchar. Este es un típico asado de pejerrey. Es el típico corte. Es un corte, se le considera de segunda categoría, no porque existan categorías por mejor calidad o no, sino por el tema de dureza o el tema de firmeza de la carne. El asado de pejerrey se considera de segunda categoría porque es un músculo, es un corte que tiende a ser duro, pero cuando lo cocinamos por mucho tiempo suaviza y eso es justamente lo que lo hace rico, que se vuelve una cocción de largo tiempo y que nos permite disfrutar de una suavidad después de un largo proceso. Entonces es importante que sepamos identificar que esta carne por lo menos va a demorar. Hay varios tips que les puedo dar, como utilizar una olla a presión, pero si tenemos el tiempo y empezamos a las 11 de la mañana, como ahorita aproximadamente son 10 y 45, 15 minutos para las 11, yo creo que a la 1 de la tarde tranquilamente este asado va a estar suave y pueden disfrutarlo y comerlo perfecto sin ningún problema en el punto necesario. Yo acá tengo una olla, una cacerola lo suficientemente grande que obviamente quepa el asado. Es una olla que he canjeado con los Z puntos. ¿Me tengo que llevar la olla que no es Z? ¿Sí? Pero está cocinando. No, 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 no. Perdón, vamos a retomar lo que estaba diciendo. Esta olla maravillosa yo la he canjeado con los Z puntos que obtuve gracias a comprando mi balón de gas de Z gas. Todos los clientes ya recurrentes y los que no, los invito a ver el catálogo de Z premios en la página web www.zetagas.com.p. Van a haber una infinidad de premios. Yo estas ollas las tengo aquí que he canjeado y que la producción me ha planteado y me ha propuesto que están buenísimas para cocinar el día de hoy este rico plato casero, un asadito con puré con arrocito blanco. Como les decía, el asado hay que cocinarlo por largo tiempo, ¿no? Una opción, la más casera, es usar una olla común y otra opción es ponerle una olla de presión o de repente con algunos tips que pueda mejorarle o acortar el tiempo de cocción. Al asado yo solamente le voy a poner sal. Si tienen tiempo y si lo programan y lo proyectan de un día antes a hacer el asado, lo pueden dejar marinando. Un poco de sal, pimienta, un poco de vino tinto, un poco de hierbas, de repente romero, orégano y lo dejan marinando desde la noche anterior. Eso va a hacer que la carne obtenga un poquito más de sabor, un poquito más de suavidad, pero no pasa nada así. Como hoy día yo estoy sazonando solamente con sal mi pieza de asado y la voy a poner a dorar. Importante ese sonido. Estamos haciendo una cocción. Primero un sellado. ¿Qué es un sellado? Vamos a dorarla por ambos lados, por todos los lados para generar una costra, para generar un caramelizado de la proteína y que luego nos permita generar un poquito más de sabor a la hora de servir el plato. Importante darle una doradita. Dorarla por ambos lados no significa que ya va a estar cocinada. Va a quedar el centro todavía crudo, va a quedar el centro todavía duro. Entonces lo que tenemos que hacer es avisarla con una larga cocción a baja temperatura y esperar que esto ablande como suele ser el asado. Ahora voy con los comentarios. Yo quería avanzar con esto. Vamos a dorarla por ambos lados para que puedan ver el resultado. Y luego vamos a ir con el arroz. Voy a hacer el purecito de papa que también va a quedar buenazo. Le voy a dar un tip, un secretito. Que si lo hacen luego me van a escribir si les gustó o no. Bueno, mientras voy dorando la pieza de asado voy a ir un recito con los comentarios. Si alguien me puede ayudar acá con la pantalla. Un mes y medio fuera de las cámaras de la cocina de TV en el estudio cocina. Espero que me hayan extrañado. Yo también los he extrañado mucho. Y vamos a ver si se refleja en los comentarios. A ver, me quedé... Ahí, saludos de Ica. Luego viene Edwin Daniel Tomás Morales. Saludo de San Juan de Miraflores. Bueno, qué rico puré con asado. Silvia Yaneth Cuba nos dice Qué delicia de almuerzo familiar. Lo haré el sábado. Bien, Silvia. Anota todos los tips. Anota todos los secretitos que vamos a ir dando para que pueda quedarte buenazo el sábado este asado con puré. Oliver. Una manita, un aplauso. Gracias, Oliver. Ivangel Méndez nos dice Saludos, Francesco. Muy buenas las recetas. Gracias, Ivangel. Carlos Richard Saldaña. Saludos, Chef. Saludos para ti también. Saludos de Arequipa. Frida Maribel Mesa. Saludos, Frida. Saludos de Huancayo. Nuevamente Iván... No te vayas el nombre. Iván Gel. Carlos Richard Saldaña nos dice Desde Miraflores. Gracias, Carlos, por estar conectado a este estudio cocina. Jonathan Alexander. Saludos, Correale, de Chancay. Saludos para ti también, Jonathan. Juan Carlos FC. Saludos desde Pisco. Saludos, Juan Carlos. Sandra Fuentes nos dice Saludos desde Cajatambo, Perú. Saludos para toda la gente de Cajatambo también que está conectada. Sigan conectando. Pasen la voz, compartan. Hagan compartir. Etiqueten a sus amigos para que más gente esté conectada y pueda ver esta receta que estamos preparando el día de hoy. Pedro Polo. Buen día. Saludos desde Laredo, Trujillo. Estamos listos. Gracias, Pedro. Yo también acá listo para cocinar y compartir con ustedes. Tony Martínez nos dice, Francesco, de tiempo. Gracias por estar en el en vivo. Gracias a ti, Tony, por el mensaje de ánimo. Sí, estuve un tiempito afuera, pero más que nada dedicado y abocado a otros temas, pero feliz de volver siempre a Estudio Cocina. Belinda Rosario. Buenos días. Saludos de Coma. Saludos, Belinda. Wilber José Preciado nos dice, sigo tus recetas que preparas fuera de Cartasíbar y todo muy bueno. Gracias, Wilber. Carlos Richo, nos dejaste un mes. No vale eso. Un mes y medio, para ser exactos. Saludos de Chiclayo para Eliana Montenegro. Nati Valeria nos dice, vino tinto. ¿A cuál se refiere? Vino tinto, cualquier vino tinto que tengas en casa. De caja, de botella, el que te sobró, el que tienes en la refri. Y si no tienes vino tinto, vinagre. Mire, yo le voy a dar una primera vuelta a mi carne. Ahí la cámara se va a encargar de ponchar. ¿A qué me refiero? Con un dorado, con un caramelizado. Ahí, hoy día estamos con Miki en las cámaras. No quiere que lo ponchen, pero está acá, hay que mencionarlo. Como siempre, el gran equipo de producción de La Cocina TV, hoy día tenemos ahí en juego de cámaras Miki liderándolos al equipo. En la producción general a Isabel, como siempre, la productora más talentosa y carismática de Lima y de Perú y balnearios. Y bueno, todo el equipo, Carlitos, Daniela y los nuevos, porque hay un nuevo staff que no conozco, también está ahora edición acá. Hay más personas en el estudio, ya todas vacunadas, todas desparasitadas, así que están todos listos para trabajar como se ve, ya volviendo un poco más a la normalidad, ¿no? Después de esa pandemia que nos sigue todavía afectando, pero con ciertos cuidados y siendo responsables y habiéndonos vacunado, ya podemos compartir con más personas. También está tanto el equipo acá viendo y disfrutando de esta receta, ¿no? Saludos desde San Francisco, California para Carmen Huamancaja, saludos Carmen para San Francisco, gracias por estar conectada desde tan lejos. Saludos desde Ica, Jaime Quispe, saludos Jaime, Guille Amado, Guille Amado, Lordemann, saludos desde Bolivia, gracias también por estar conectado desde la cálida ciudad de Bolivia. Ronaldo, Javier, Gama Flores, hola, hola Ronaldo. Graciela Lizárraga, qué rico y muy guapos flacos de Teddy, saludos desde Talara, gracias Graciela, de Talara. Saludos desde Perú, gracias a Ronaldo. Chela Sierra nos dice, hola chef, de Diquito, saludos para ti Chela Sierra, un abrazo. Carlos Renovatio desde Nazca, saludos Romina, saludos para Romina, me imagino. A ver, vamos a ver, más abajo, ahí estamos, a su, 21 comentarios. La gente está bastante comentada. Hoy, ahí, ah, vale, vale, no entendía. Acá pues, hay claquetas que me va poniendo la pizarrita que me va poniendo la producción, pero hay novedades, yo un mes y medio que he estado afuera, veo nuevas cámaras, nuevos lentes, nuevo equipo, hay una luz acá adelante también que es para mejorar la calidad de imagen, pero que a mí un poco me da reflejo, entonces, me marea un poco, pero veo que hay mucha gente conectada, hay más de 110 personas en Facebook, en YouTube también hay buenos comentarios, voy a ir a YouTube un ratito, André Hurtado nos dice, qué buena dieta, Francesco, gracias André, el gran André, Patricio Enríquez nos dice, qué buen menú para hoy, saludos de Chile, saludos para toda la comunidad de Chile que nos ve siempre, saludos desde Socolmo, Suecia, wow, Regina Rojas, saludos desde Socolmo, gracias Regina por estar conectada desde tan lejos, Santiago Nevada, excelente, André Hurtado está en Máncora, qué buena vida André, gracias por conectarte desde Máncora, ya después te vas a la playa, a la arena ahí, con el mar, una cervecita, dos, y puedes luego ir a comer un asadito con puré y arroz, Martina nos dice, saludos chévere de Cuernavaca, Morelos, eso es México, si no me equivoco, así que, saludos, ahí ya no hay más, o hay más, no hay más, ok, Facebook, sí tengo muchos comentarios en Facebook, voy a dejar un poquito para poder avanzar con la receta, porque veo que hay muchos comentarios en Facebook, parece que mi ausencia ha generado, que la gente me ha extrañado tanto, que ha estado, está con ganas de escribir, sigan escribiendo, sigan comentando, como siempre yo, feliz de poder conversar con ustedes, miren, yo ya doré por todos lados mi asado, lo voy a retirar un segundito, se va a ver ahí, voy a apagar un rato mi sartén, mi olla, perdón, está dorada por todas las paredes, pero obviamente está cruda, lo voy a poner un momentito atrás, ahí lo van a poder ponchar, y lo que voy a hacer ahora es hacer la guarnición de las vegetales, como se dice, lo que va a darle también sabor y muchas texturas a nuestra salsa, y bueno, un aderezo al final para este estofado, que voy a utilizar, cebolla roja, ya inmediatamente corto mi cebolla roja, voy a utilizar un par de cebollas rojas para esta receta, es un asado mediano, no es un asado tan grande, hay muchas maneras de hacer el asado, el asado a veces también, la misma carne, lo que hacen muchas personas es hacerle una incisión, como una especie de aguja, o de brandeado para rellenarla con zanahoria, algunos le rellenan con diferentes vegetales, también puede funcionar, tengo una cebolla roja, dos, el corte que le estoy haciendo es un corte irregular, no es nada perfecto, ¿por qué? porque lo que voy a hacer luego es la salsa, lo que quede de toda la salsa, lo voy a licuar, entonces no me preocupo por tener un corte prolijo, entonces normalmente este corte en gastronomía se le conoce como mirjua, que es un corte disparejo, no tienes que ser muy preciso en ello, y lo voy a hacer con la cebolla, con la zanahoria, con todos los vegetales que voy a utilizar para este aderezo, que lo voy a hacer en la misma olla, miren, ahí se puede ver, Miki, en la olla lo que ha quedado, ese como marroncito, eso es todo el sabor, me va a hacer llorar la cebolla, voy a aprovechar que la cebolla me va a hacer llorar para decirles que los extrañé mucho, y que estas lágrimas son pues por haber vuelto a Estudio Cocina, ahí estamos, está fuerte la cebolla, vuelvo a prender la olla y voy a poner mi cebolla ahí mismo para que se vaya cocinando, vamos a ir sudándola un poco, un corte irregular, trozos grandes porque esta salsa luego la voy a licuar con todos los demás ingredientes, ahí mismo vamos a hacer, voy a utilizar un pimiento rojo, vamos a utilizar este que está más pequeño, tengo los ojos llorosos es por la cebolla y también porque los extrañé como les decía, a través de las pantallas, los extrañé tanto que no me acordaba de sus nombres, me acuerdo de todo esto, 120 personas conectadas en Facebook, muy bien, gracias a la producción, un excelente trabajo que está haciendo que las personas se conecten más y más, yo la verdad, simplemente aporto con lo mínimo que es cocinar, porque si vieran todo el trabajo que hay acá atrás de cámara, es impresionante, vamos a hacer un poquito de mirpoix de pimiento, ¿qué receta? vamos a hacer una preguntita ahí para que tanto en Facebook como en YouTube puedan ir respondiéndome, ¿qué receta casera? la vez pasada yo me acuerdo que preparé un estofado de pollo y a la gente le encantó mucho, un estofado de pollo es algo súper casero, el asado con puré de arroz tal vez es una receta casera, pero que no es muy común, o sea no es que toda la semana siempre a un día vamos a hacer asado, es como más una fecha especial o cada cierto tiempo un asadito con puré entra en el menú familiar, ¿qué recetas más de estas? así como que tienen un poquito más de preparación, un poquito más de paciencia, les encanta, porque el día de hoy la idea es recordar ese calor de hogar que nos da la familia, la cocina, cocinar en casa, y pues que gracias a Zetagas, porque al final necesitamos este motor o este conducto para poder encender nuestras cocinas, en este caso con Zetagas, que nos trae el calor de hogar, y que además no solamente nos distribuye o nos da el gas, sino que comprando un balón de gas obtenemos Zetapuntos, y estos Zetapuntos son importantes porque nos dan premios, nos dan Zetapremios, que podemos ver en un catálogo en la web de Zetagas, como en www.zetagas.com.p, ahí pueden ver todo el catálogo de productos, no solamente cocina, como les decía, de uso personal, para la casa en general, que pueden canjear. Le estoy poniendo un poco de sal a la cebolla, para que vaya sudando, ahí me aderezo. Miren, la cebolla, como tiene agua, sí estamos acá, ¿no? Perfecto. Ahí Mickey me dice que sí. La cebolla, como ven, se empieza a poner un poco de otro color, como marrón, y es porque todo lo que estaba pegado en el fondo, ahí está, perfecto, todo lo que estaba pegado en el fondo, la cebolla lo va rescatando, ¿no? Ese doradito de la carne, esa caramelización, la cebolla lo va sacando, y se va mezclando con ello. Voy a meter el pimiento rojo, un pimiento rojo, voy a meter unos dientes de ajo, voy a dejar un diente de ajo para mi arroz, voy a meter tres dientes de ajo, que los tengo acá, ya chancados, por acá, lo voy a meter ahí, tres dientes de ajo machacaditos, y también voy a colocarle zanahoria. Zanahoria voy a colocarle una mitad, para el aderezo, y la otra mitad, lo voy a dejar en rodajitas, para acompañar nuestro asado, que suele ser muy común, vamos a usar esta mitad para la rodajita, y esta mitad la voy a poner. Vamos a pelarla rápidamente. Acá pueden meterle otras verduras, como apio, poro, bueno, ya le puse cebolla, si no tienen cebolla roja, pueden utilizar cebolla blanca, dándole alternativas para las personas, que de repente no son de Perú, que están en otro lado, y que no consiguen de repente muy fácil, la cebolla roja, pueden colocarle poro, o puerro, que también se le conoce, apio también iría bien, en verdad es un mirpua de verduras que tengamos, no hay una receta, o sea, digamos, hay una receta estándar, pero a partir de ahí, es la libertad de cada uno a la hora de cocinar, sin complicaciones, sin ponernos muy ortodoxos, la cocina es para eso, para divertirnos, para poder pasarla bien. Esta zanahoria también la he cortado así, regularmente la coloco dentro de la olla, y aquí ya tengo, cebolla, ajo, pimiento, zanahoria, todo cocinándose, para ablandar las verduras, para poder aquí mismo, hacer nuestra salsa, nuestra cocción del asado, que ahora van a ver como regresa, también le puse un poquito de sal, recuerden, es importante ponerle sal, para que vaya aflojando, la cebolla, y deshidratándose todos los vegetales, que he puesto, la otra parte de la zanahoria, de una vez ya la voy a dejar pelada, cuénteme, ¿cómo han estado? ¿qué tal este tiempo? Bueno, ¿no han pasado bien también? He visto que ha estado, muy entretenida la, el catálogo, la, ¿cómo se dice? la, ¿cómo le llaman cuando? La programación, la programación del canal, ha estado viniendo muchos amigos míos, aquí Estudio Cocina, también han estado grabando, ya se vienen nuevas, nuevas sorpresas, para, para todos los que son fanáticos, de los programas, de Kumar, de Ignacio, a mí todavía no me avisan, pero, bueno, ya llegará el día, estoy cortando esta zanahoria, en medialunas, que son las clásicas, medialunas, que acompañan el asadito, a menos en mi casa, la, la zanahoria, acompañaba el, el, el asado, así en medialunas, siempre como, conexión, lo voy a colocar aquí, para cocinarlo luego, aparte, y poder servirlo, y que no sea parte de la salsa, ¿ok? Entonces, tenemos cebolla, pimiento, zanahoria, y ajo, es momento de agregar, unas pastas de ají, que tengo acá, uy, cuidado se cae, voy a agregar, un poco de pasta de ají, mirasol, si no tienen ají mirasol, no se preocupen, pueden usar ají amarillo, esto es, también algo, que le aporta mucho sabor, un par de cucharadas, de pasta de ají, mirasol, y, un par de cucharadas, de pasta de ají panca, puede ser, hecho por ustedes mismos, lo pueden comprar, en el mercado, lo pueden comprar, envasado en el supermercado, el que prefieran, el que más les guste, ese ají, funciona muy bien, vamos a, incorporar, y lo que nos da, el ají panca, y el ají mirasol, aparte de, lógicamente, sabor, sabor, porque estos ajíes, son muy sabrosos, nos da un poco de color, y, un toquecito, ligero, ligero, porque ambos son pastas, ambos están, desplemados, que quiere decir, que les hemos retirado, la mayor cantidad de picante, pero tienen ese gustito, y que hace la diferencia, que tal vez, este estofado, que lo pueden hacer, en muchas partes del mundo, a los peruanos, nos encante, porque tiene ese toque, de los ajíes, que, los aderezos, son muy, muy importantes, todas mis verduras, están aquí, las pastas, las he puesto, es hora de agregar, nuevamente, la pieza de carne, esta pieza de carne, que la había retirado, y la había reservado, la voy a volver a ingresar ahí, para que, ahora, se vaya cocinando, junto con todos los vegetales, para que le aporten sabor, le aporten, mucha, mucha, aroma, y textura, a la salsa, vamos a mojar, vamos a agregar un líquido, y vamos a agregar, vino tinto, yo acá tengo vino tinto, una vez que, agregué la pieza de, de carne, del asado, voy a agregar un poco de vino tinto, una taza aproximadamente, la botella está enterita, vamos a ver si llega, enterita hasta el final, mientras esté alejada, de la productora, está bien, vamos a esperar, que el vino, evapore el alcohol, para poder agregar, agua o caldo, para ya dejarlo cocinando, por dos horas, por una hora y media, por el tiempo necesario, hasta que ablande, lo voy a aromatizar, en este momento, le voy a colocar, dos hojitas de laurel, esto es opcional, también a mí me gusta, yo esto, lo he visto, y lo hacían en mi casa, así que me encantaba, y también le colocaban, el honguito, que viene junto con el laurel, clásico, cuando compramos, es un hongo seco, si están en otra parte del mundo, cualquier hongo seco, le va a aportar mucho umami, mucho sabor, lo colocamos también ahí, una pizca de comino, pizca nomás, porque no es muy clásico, pero le da un toque bien, bien rico, bien agradable, al asado, si no se siente tanto, solamente es como, que pasa desapercibido, y en este caso, yo le voy a agregar, unas ramitas de romero, fresco, si no tienen romero fresco, pueden utilizar, tranquilamente, un poco de, romero seco, en polvo, o incluso, orégano, no hay problema con eso, bien, el vino tinto empieza a evaporar, se queda solamente, la esencia del vino, que es lo que buscamos, esperamos unos minutitos más, para poder cocinar, nuestro, otro ingrediente, que me estaba olvidando, era el tomate, una vez que hemos agregado ya el vino, pasamos a agregar el tomate, el tomate también, con todo y semillas, con todo y piel, y centro, lo cortamos igual, de la misma manera, que cortamos la cebolla, que cortamos la zanahoria, al inicio, de manera irregular, tengo 50 comentarios, por responder, ya voy, algo que, no extrañaba, de estudio cocina, es que siempre salgo sin garganta, porque entre hablar, y responder, y saludar a todos, es increíble, así que, extrañaba eso, de irme así, con la garganta, con dolor de garganta, pues, vamos a retomar, esa experiencia, he agregado el tomate, el vino ya redujo, ya está listo, para agregar, un medio, de líquido, en este caso, agua, pueden utilizar, caldo de pollo, caldo de verduras, pueden utilizar caldo, ¿qué pasa? Algo vibra, no es mía, pueden utilizar, caldo de verduras, caldo de pollo, caldo de carne, o en su defecto, agua, como tenemos, una pieza de carne, esa pieza de carne, va a soltar sus jugos, y se va a transformar, en un caldo, así que, si no tienen eso, agreguenle agua, en mi caso, yo le agrego agua, aproximadamente, dos litros, salió volando por ahí, no pasa nada, y, lo que hacemos es, tener paciencia, y esperar, importante, es taparlo, que lo cubra, taparlo, y dejarlo, a fuego bajo, para que vaya cocinando, lo voy a mover, a esta hornilla, para poder, seguir cocinando, esta hornilla chiquita, es perfecta, para que, cocine, importante, a fuego lento, porque, a fuego lento, porque, si lo hacemos muy fuerte, la burbuja, cuando empiece a hervir, va a destruir la proteína, se va a secar, la idea es que, a fuego lento, y con mucha paciencia, dejemos que se cocine, nuestro asado, yo quería dejar avanzando eso, porque es lo que más tiempo toma, para poder, ahora sí, ya con más tranquilidad, poder conversar con ustedes, poder hablarles, y poder, eh, ponerme al día, en los comentarios, vamos a ir, a Facebook, para ver, cómo están los comentarios, mientras tanto, les voy a ir, contando, qué es lo que voy a seguir haciendo acá, en, la, sartén, y en las ollas, que tengo al frente, a ver si me ayudan, con los comentarios de Facebook, vamos rapidito, a ver, no, no, sube un poquito, un poco más, ahí creo que me quedé, más abajito, más abajo, más abajo, Carol Elizabeth, ahí está, en Carol Elizabeth, nos dice, Chess, por fin regresaste, qué buena receta de retorno, saludos desde Roma, claro, me acuerdo de ti Carol, por estar siempre conectada, desde Roma, eh, no se lo dejen escapar, gracias Carol, por estar conectada, y por las lindas palabras, Bonnie Vanessa, nos dice, saludos desde Arequipa, saludos Bonnie, a ti, y a todo Arequipa, Ronaldo Javier, nos dice, hola chef, hola Ronaldo, nuevamente, estamos sellando la carne, correctamente, estamos haciendo una cambalización, ya lo hicimos, Giancarlo Panés, hola, les saludo a Giancarlo Panés, desde la selva central, Satipo, un abrazo grande para ti Giancarlo, y un abrazo para toda la gente, en la selva central, Juan Pablo Quezada, nos dice, ¿cuándo le invitan a Mariano Escobal Rossi a cocinar? Saludos, Mariano es un gran amigo, tiene dueño de Agallas, pronto, seguro Mariano va a estar ahí, contactándose la producción contigo, para que vengas a preparar algo rico, Regina Roja, nos dice, saludos desde Estocolmo, Suecia, Regina, gracias, también estabas en YouTube, gracias por estar ahí conectada, Marleni Farrell, saludos de Nueva York, gracias, que bueno, estás conectada desde Nueva York, que lindo, ciudad Nueva York, un abrazo para ti, y que rico, bueno, ahorita de estar con frío, así que, abrigarse mucho en Nueva York, Edwin Daniel Tomás Morales, chef una pregunta, ¿con qué ingrediente cree usted que sale más rico el puré, con leche evaporada o crema de leche? A ver, es una buena pregunta, caseramente utilizar leche evaporada es lo más común, ya si quieres usar crema de leche, tendrías que bajarle un poquito a la mantequilla, o el medio graso que vas a utilizar, porque la crema de leche de por sí, ya tiene un gran porcentaje de grasa, definitivamente hacerlo con crema de leche es más sabroso, porque tiene mayor cantidad de grasa, pero no necesariamente, va a hacer mucha la diferencia, pero si quieres, o sea, con crema de leche te va a quedar mucho más rico, que con leche fresca, igual no hay que abusar tanto de eso, porque si no va a ser un puré muy, muy denso, y muy pesado, que no es la idea, la idea es que un puré sea cremoso, pero también que se permita comer, que no empalague tanto, seguimos aquí en Facebook, un poquito más arriba, o es el que le seguía, si, ese era, ok, Yosman Aguilar Chinchay, saludos de todos, de toda tu promo de Suyana, mira, a él es José María Aguilar, un amigo de Suyana, que bueno que estés conectado, gracias por estar ahí, un abrazo para toda la promoción de mi colegio, que está conectado, bueno, a los que estén conectados, un abrazo para ellos, hola Francesco, saludos por ti, Huicho Zamora, Joel Escano, excelente chef, saludos desde Tingo María, saludos para ti, Joel, Marlon Kevin Carrasco, ya comí eso ayer, pero puedo repetir, es bueno, está bien, y si es del día anterior más rico, todavía es el asado, porque se concentran ahí todos los sabores, Nati Valeria, saludos chef, y gracias por sus recomendaciones, a ti Nati por estar conectada, Carlos César Albite, saludos desde Moyendo, gracias Carlos, saludos para Moyendo, Ronaldo Javier, ¿de dónde son ustedes? Chef, yo soy de Suyana, nací en Suyana, en Piura, soy peruano, y ahora estoy aquí en Lima, pero si me preguntas dónde soy, soy de Piura, de Suyana, ¿no? Ray Hatch, nos dice, saludos a Francesco, desde Seattle, gracias por estar conectado, desde Seattle, Joel Escano Rojas, ¿es necesario ligar la salsa, con algún amión o fécula? No, si tienes una buena cocción lenta, luego los vegetales mismos, se van a ablandar tanto, que cuando lo procesemos, la salsa va a tener cuerpo, si le faltara cuerpo, es porque usaste mucho líquido, o de repente tiene exceso líquido, tiene dos opciones, o reducirlo, o ligarlo con algo, con alguna fécula, Pero recomiendo que, ya que es una larga cocción, dejarlo que se cocine de esa manera, creo que te está yendo muy rápido, más arriba, ok, vamos ahí, vamos abajo, más abajo, más abajo, y Shael Mamani nos dice, es como hacer un mirpoix, para un, de mi glas, ah, refiriéndose a los vegetales, sí, es tal cual, hacer un mirpoix, para una salsa de mi glas, de esa misma manera, hacemos este aderezo, con los vegetales así cortados, de manera irregular, bajamos, 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 Sharon, epa, esa toma, hay una toma ahí, que se me da el, el cuello, Sharon, hola, hola Sharon, ¿cómo estás? Vamos más abajo, Maritza Nova, hola Maritza, gracias por haber conectado, que bueno, Maritza siempre también fiel, a las conexiones de la Cocina TV, y de Estudio Cocina, a ver, Nati, Valeria, ¿por cuánto tiempo se deja cocinar el asado? Muchas gracias, Nati, el asado va a depender del tamaño, va a depender del tiempo que tiene esa pieza, es decir, si es muy tierna, o si es de repente muy dura, o por decirlo así, de mucho tiempo de vida, tenía la res, pero lo más importante es siempre darle un ojo, la cocina no es exacta, hay que estar siempre ahí en constante, depende mucho del fuego, si tienes inducción, si tienes fuego directo, depende de muchos factores, pero mínimo una hora hay que estar ahí dándole al asado y viendo, probablemente mucho más, dependiendo de qué tan suave quieras tú el resultado de la carne, eso sí, fuego bajo para que no sea muy agresiva la cocción. René Quispe, recién entró a nuestro programa, saludos desde Juliaca, saludos René hasta Juliaca, chela sierra, ¿puedo echar pasta de tomate? Chef, sí, si no tienes tomate, puedes echar pasta de tomate, puedes suplantarlo, no hay problema, va muy bien como alternativa, en lugar de tomate, colocamos pasta de tomate. Josi, su clupe dice, chef, saludos desde Paraguay, saludos para toda la gente de Paraguay, gracias por estar conectado desde tan lejos. Wow, 62 comentarios nuevos, hay muchas personas conectadas, creo que aquí no acabo, pero voy a ir cocinando y voy a ir respondiendo, porque si no la producción se va a quedar hasta las 10 de la noche, acá, ¿cuándo haces algo de comida norteña, piruana, un chabelo, majado yuca, con carne aliñada? Saludos, eso nos comenta Pepe Mendoza, lo vamos a anotar, siempre anotamos las sugerencias que ustedes nos dejan en los comentarios, así que cuando menos lo esperen van a estar ahí esos platos en Estudio Cocina, así que estén atentos. Mientras vamos respondiendo voy a ir avanzando el arroz, otra preparación clásica, otra preparación fácil, que muchos peruanos ya conocemos, pero que es importante sepamos hacer. Voy a prender mi olla, en este caso lo voy a hacer en esta cacerola, que he podido canjear también con mis puntos, mis setapuntos, como setapremio en la página web de ZetaGas. Por cada balón de gas que ustedes compran, obtienen automáticamente setapuntos, y esos setapuntos los pueden canjear entrando a la página web, y ahí podrán ver todo el catálogo de setapremios que tienen para todos ustedes. Esta cacerola es perfecta para hacer tanto un guiso o un saltado, pero también pueden utilizarla, como en esta oportunidad la voy a usar yo, para hacer un arroz. ¿Por qué he elegido esta que es un poco más como amplia? Porque quiero que el arroz se cocine de manera pareja. Voy a agregar un poco de aceite, como es clásico, para hacer un arroz blanco tradicional peruano. Yo acá tengo dos dientes de ajo, que los voy a picar chiquito. Pueden utilizar también ajo licuado o ajo en mortero. Yo lo voy a picar a cuchillo. El ajo molido, el ajo licuado, cualquier ajo es, a mí, en verdad, no es mucho, o sea, no me voy a poner en plan, tienes que hacerlo de esta manera, ¿no? Cada uno encuentra su facilidad, cada uno encuentra su fórmula. En su cocina, ustedes mandan, en la mía mando yo, y a mí me gusta dar las alternativas. Yo en este caso tengo el ajo entero, lo voy a picar chiquito, pero si tuviera el ajo mortero o el ajo licuado, también lo usaría, no pasa nada. O como se dice, en pasta, ¿no? Bien chiquitito el ajo, para hacer mi aderezo rapidito para el arroz. Ahí bien, entra. Y yo voy a hacer una taza, voy a utilizar como referencia este bowl. Voy a utilizar, ahí viene, primero voy a ir sudando mi ajo. El ajo crudo, así picadito, con el aceite, bota un aroma muy, muy agradable. Hay dos maneras de hacerlo, primero agregando el arroz, y luego primero agregando el agua. La forma más casera, por lo menos la que hacía en mi casa, y la que siguen haciendo en mi casa, es primero agregando el agua. Por eso hoy día la voy a hacer de esa misma forma. Voy a agregar primero el agua, y voy a esperar que hierva, para luego agregar el arroz. Yo sé que hay maneras de cocinar el arroz, como primero agregando el arroz, lo nacaramos, o sea, lo tostamos un poquito con el ajo y el aceite, y luego agregamos el agua. También lo pueden hacer así. Antes de que el ajo se me queme, y tome mucho color, voy a agregar el agua, voy a agregar, tomando como referencia, una taza, vamos a agregar dos. Ustedes lo pueden medir en tazas, yo tengo acá este bolsito, que lo estoy usando como medición. Dos tazas de agua, y aquí mismo voy a medir mi arroz. Si he agregado dos tazas de agua o de líquido, aquí es importante ponerle la sal, una buena cantidad de sal, ¿por qué? porque el arroz, es bueno que el agua esté ligeramente un poquito más arriba de sal, para que el arroz nos quede sabroso. Un poquito de sal, tapo, espero que hierva, para agregar el arroz. Como les decía, voy a agregar una taza y media, en este caso, porque son dos tazas de agua, voy a agregar una taza y media de arroz crudo. Eso también va a depender del tipo de grano, si es añejo, si es... Hay otro tipo de arroces que son un poco más redonditos, y que demandan un poquito más de agua, sobre todo si son añejos, pero este de acá es un arroz tradicional, el que conseguimos todos en el mercado, y que podemos hacer la proporción de uno a uno, o en este caso, una y media, es decir, una taza y media, exactamente lo que tengo acá, así que es todo el arroz, el que habíamos separado, para que más o menos vean. Este es todo el arroz que voy a agregar acá. Yo tengo dos tazas de agua, y voy a agregar una taza y media de arroz, esperando primero que hierva, lógicamente. Vamos a ir ahora a contarles qué más tengo pendiente a hacer, es el puré de papa. El puré de papa, tradicional, yo acá tengo, primero voy a esperar que hierva. Ok, vamos a hacer primero el arroz, para dejarlo también cocinando, y poder seguir respondiendo, porque si no se me llena de comentarios el Facebook. Vamos primero a YouTube, que hay algunos mensajitos. André Hurtado dice un seco de pollo, seco de pollo como plato tradicional, se refiere a la pregunta que les comenté. Es una buena receta, un sequito de pollo. Es una versión más sencilla y más rápida, que un seco de res, que demora también un poco más. Saludos de Buenos Aires, en el barrio de La Boca, Daniel Alberto Águila Céspedes. Un saludo, Daniel. Isabel Núñez nos dice, lo máximo estudio cocina, con Francesco de Santis. Esos son todos, ¿no? Ahora vamos a Facebook, en sí en Facebook está caliente la pantalla, ahí está la plataforma, con muchos comentarios. Vamos a ver... Epa. Tenemos que ir al último, donde me quedé. Mientras la producción llega, al último comentario, donde me quedé, creo que me quedé... No, mucho más arriba. ¿O no? ¿Ahí está? Sí, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Más abajo, más abajo, más abajo. Ahí, por ahí. Lili nos dice, leche evaporada de ley. Leche evaporada también para... Me imagino que es en respuesta al comentario de que se usaba leche evaporada o crema de leche. Rosa Tenezaca nos dice, me encanta lo que estás preparando, saludos, bendiciones. Gracias, Rosa. Un abrazo para ti. Patricia Moreno, saludos del Norte Chico Casma, mi estimado Frenchojo. Qué rico se come en Casma, en verdad. Un abrazo fuerte para todas las personas en Casma. Ahí he comido el mejor ceviche de pato de mi vida, en Casma, así que buenísima la cocina que tienen ahí. Verónica Espinosa, buenísima receta, mi favorita. Gracias, Verónica. Un abrazo para ti también. Vamos más abajo, más abajo. Ingrid Rodríguez, nos manda una manito. Saludos, Ingrid. Ronaldo está muy activo ahí a las redes. Gracias, Ronaldo, por estar ahí activo a las redes y viendo y pendiente de la receta. Jonathan José Bosa nos dice, hola, saludos desde San Martín de Porres. Una consulta, ¿se puede hacer el asado al horno? ¿Cuánto tiempo más o menos? También lo pueden hacer al horno, lo colocan en una bandeja, en una bandeja que tenga borde, colocamos igual las verduras, el vino, el caldo, el asado, lo tapamos con papel aluminio o con algún papel refractario y lo metemos al horno. Ahí te puede demorar aproximadamente dos horas a dos horas y media. ¿Por qué? Porque la cocción es mucho más lenta, por decirlo, porque no hay fuego directo. Entonces, si lo vas a hacer al horno, va a quedar muy bien, pero va a demorar un poco más. Ahí está el siguiente comentario. Hola, Omar Cayotopa. Cayotopa nos dice, hola, chef, saludos de Jaén, Perú. Un fuerte abrazo, que sigan los éxitos aprendiendo nuevas recetas. Gracias, Omar, por estar conectado. Ronaldo pide más recetas para la realidad. Ya se vienen los especiales de Navidad, paciencia, que ya se viene mucho contenido navideño por las plataformas de A la Cocina TV. Ronaldo no va a dar una experiencia. Chef, ¿se puede agregar el agua ahí mismo y ahí mismo agregar el arroz o esperar hasta que hierva el agua para así agregar el arroz? Sí, yo preferiría que esperes que hierve el agua para agregar el arroz. Es mejor esperar que hierve el agua para poder agregar el arroz. Juan Pablo Mancilla, chef, aparte del asado ruso, ¿qué otros cortes recomiendas para este tipo de preparación? Bueno, hay una variedad de gamas para... de asados, ¿no? Hay asado ruso, asado pejerrey, asado cuadrado, también hay una tortuga. O sea, hay varios cortes, sobre todo los que se denominan como de tercera... de tercera... perdón, de segunda categoría que podrían ser utilizados para esta preparación. Yo acá tengo en mi olla, ya luego les voy a contar qué tengo por acá mientras voy a agregar un poquito más de líquido de cocción. Eso no lo ponches, Miki. Eso no lo va a ponchar Miki porque sabe que está prohibido. Vamos a bajar acá el fuego al mínimo. Está un poquito fuerte ese fuego. Ahí está. Acá ya empezó a hervir mi asado, miren. Yo lo voy a bajar al mínimo para... Ahí va, ahí va, ahí Miki. Entonces, Juan Pablo, esas son las alternativas que tienes. Un abrazo, Juan Pablo. Luego viene Freddy Hawk, cuidado, te echa la sal. ¿A quién le echa la sal? ¿Al arroz o al asado? Saludo para Freddy también que se ha conectado. No te vayas, quédense. El Facebook siempre está caliente, como tú comprenderás. Helen nos manda saludos desde Perú, La Libertad. Un abrazo, Helen. Juan Pablo nuevamente, chef, ¿cómo se hace cuando te echan mucha sal a la comida? ¿Cómo uno puede sacudir la sal? Se refiere, me imagino, cuando está salado, o sea, cuando la gente es este... Ya está, ¿no? Ahí está. Y se puede ver. Luego el asadito le vamos dando vuelta, ahí para que vean cómo se cocina. Esto tiene para rato. Entonces, vamos a ir más abajo. Ahí está, nuevos capítulos de Sibaris. Pronto, Sharon, se viene. Che La Sierra, chef, ¿qué tal con asado cuadrado? Queda muy bien. El asado cuadrado lo único que tiene es que en el centro tiene como un nervio o como un colágeno, pero que si no te hace problemas o se lo puedes quitar o a la hora de cortarlo también es delicioso comerlo. Pero si no te hace problema, a mí, yo he comido muchas veces asado cuadrado y me va genial. Hay muchas alternativas, tortuga, asado cuadrado, asado ruso, asado pejerrey, de repente incluso lo que vendría a ser la bondiola también podría funcionar muy bien. Hirvió mi agua, agrego el arroz. Este arroz ya está limpio, obviamente ya está lavado. No tenemos que lavarlo porque es de envasado. Y aquí lo que toca es hacer lo siguiente, tener paciencia, esperar. Yo le doy una movidita. Bajamos el fuego al mínimo, lógicamente volvemos a tapar. Yo lo voy a colocar acá adelante en el fuego mínimo. Y cuando me refiero mínimo, es súper mínimo. Aquí nadie quiere, con el arroz, no podemos apurarnos. Mínimo, mínimo, si tu sartén o tu olla es muy delgada, ponlo, de repente, hay unas, les llaman las graneaderas, las que granean el arroz, que son como unas latas que le ponen encima, también lo pueden poner. Pero si no, al mínimo, mínimo, como en este caso yo estoy poniéndole aquí mi gas. Y bueno, tengo la garantía de Z-Gas porque sé que no me fallan nunca con Z-Gas, que estoy tranquilo y que estoy seguro de que este calor de hogar siempre se transmite a todos los interantes de la familia. Y Z-Gas, que hoy día nos acompaña, nos ha traído pues esta promoción o como siempre este mensaje que es canjeando estos Z-Premios como las ollas, hay muchos más artefactos entrando en el catálogo que pueden ver en la web de Z-Gas.com.p pues por cada balón de gas que ustedes compran obtienen Z-Puntos y estos Z-Puntos pueden canjear premios que están muy, muy, muy interesantes. Anímense, para los que son clientes ya sabrán de lo que hablo y para los que no pueden animarse a de repente probar a usar Z-Gas y ver los beneficios que ofrece esta marca. Además de la garantía y la calidad pues de que es lo que pesa, el balón de gas es lo que te venden. Y es como una calidad garantizada. Yo utilizo Z-Tagas en mi casa y me da súper bien. Es momento de hacer el puré de papa. Es momento de hacer el puré de papa para esta receta. Yo acá tengo ya la papa prensada, papa amarilla, ustedes pueden usar papa amarilla o papa blanca, mitad, mitad, papa rosada, la papa que tengan en casa. Yo prefiero utilizar para un puré de papa casero papita amarilla. De las papa amarilla hay una gran variedad, la tumbay, la peruanita, hay un montón. Yo estoy utilizando aquí la más común microondas en una bolsa con un puto de agua.